Actualmente es común que las personas acudan a caros tratamientos dentales para mejorar la estética de sus dientes y lograr que sus sonrisas se vean perfectas. Pues en Japón, algunas personas también acudan a costosos procedimientos, pero en búsqueda de resultados totalmente opuestos. Resultados que muchos considerarían como una sonrisa imperfecta. Es el sukeyaiba. La palabra japonesa yaeba traduce diente doble y se refiere a un diente que se superpone a otro diente o que se ve torcido, especialmente los caninos superiores que suelen tener la apariencia de un colmillo. En Japón se considera que esta característica es un signo de juventud y belleza natural y son muchos los japoneses, tanto hombres como mujeres, quienes piensan que el yaeba da una apariencia muy atractiva. Existe una teoría que menciona que durante el periodo Edo, que duró hasta mediados del siglo XIX, el yaeba era un símbolo de estatus. Los nobles solo comían alimentos blandos desde una edad temprana, por lo que era común que tuvieran los dientes mal alineados y que tuvieran más probabilidad de tener dientes dobles. Mientras que las personas del común comían alimentos duros, por lo que sus dientes estaban mejor alineados. Ya durante el siglo XX se empiezan a ver a varias actrizas del cine clásico japonés de las décadas de los 20, 30, 40 y 50, quienes tenían la característica del yaeba y quienes fueron las primeras celebridades en lucir esta estética dental. Varias de ellas conservaron sus dientes dobles, mientras que otras decidieron corregir sus dientes, como la actriz Yuriko Hoshi, quien debutó en su primera película en 1958 a los 15 años y fue conocida con el sobrenombre de la Cenicienta Yaeba, pero a medida que su popularidad creció, decidieron que lo mejor para su carrera como actriz era arreglar sus dientes dobles, procedimiento que le realizaron a la edad de 17 años. Desde los años 60 hasta los 80, las cantantes fueron quienes lucieron con orgullo sus dientes dobles. Después, por un tiempo, fueron pocas las celebridades que lucían este tipo de dientes, hasta finales de los 90 y principios de los 2000, cuando deportistas y presentadoras de televisión llamaron de nuevo la atención con su sonrisa de yaeba. Durante la década del 2010, la gran popularidad de los grupos de chicas logró que varias de ellas destacaran por tener dientes dobles, y fueron estas chicas como Tomomi Itano, quien fue cantante principal del grupo AKB48, las que influyeron en la muda de obtener la estética de dientes yaeba, por medio de procedimientos dentales, procedimiento conocido como Tsuke Yaeba, que hace referencia a la imitación cosmética de este rasgo natural. En cuanto a las celebridades masculinas, también hay cantantes, actores y modelos que son admirados por su yaeba, y que incluso han ocupado primeros lugares en listados que buscan la celebridad con el mejor yaeba, listas donde algunas mujeres comentan que para ellas el yaeba les da a los hombres una apariencia traviesa e irresistible. Aún así, parece que el peso principal de esta moda recae en las mujeres, que es a quien se hace referencia inmediata cuando se habla sobre la moda yaeba. Las celebridades japonesas fueron quienes impulsaron esta moda. Ellas solían lucir sus dientes con yaeba y recibir elogios, razón por la que a principios de la década de 2010, esta tendencia fue muy popular, y llegó a muchas adolescentes quienes se sometían a procedimientos dentales para tapar sus caninos superiores, de forma permanente o temporal. En el año 2018, el precio de un yaeba o diente desmontable era de 270 dólares, y en caso de querer agregarle un cristal de Swarovski, el precio era de 540 dólares. Actualmente, el precio de este procedimiento, dependiendo de si es permanente o temporal, está entre los 300 y 500 dólares. La creciente popularidad de esta moda dental fue notada por los dentistas, quienes empezaron a incentivar esta clase de procedimientos, ofreciendo descuentos para estudiantes de secundaria. Incluso en 2012, una clínica dental especializada en yaeba creó un grupo de cantantes cuyo nombre era T.Y.B.48, abreviación de Tsuke Yaeba 48, formado por tres chicas, quienes tenían este característico procedimiento dental. Todo esto con la intención de alentar a las mujeres jóvenes que no tenían estos colmillos superpuestos a realizarse este cambio estético. El grupo estuvo activo durante dos años. Rika Yosuki, ex miembro del grupo, contó después que durante este tiempo, ella usó un yaeba removible, y que no se sentía linda cuando lo usaba, pero sabía lo popular que era esta característica entre las mujeres jóvenes. Los dentistas también han contado que hay chicas que después de realizarse el procedimiento para tener su yaeba, se han aburrido de tener sus dientes de esta forma, y pasado un tiempo deciden quitárselo. Situación a la que hacen referencia a los dentistas que ven con malos ojos esta clase de procedimientos estéticos, ya que no son buenos para la salud del diente. Este procedimiento requiere la eliminación del esmalte de los dientes en cierta medida, dejando los dientes debilitados, más sensibles al frío y al calor, y susceptibles a romperse. Alterar la posición de los dientes de esta manera debilita la estructura de los dientes, y si una persona cambia de opinión posteriormente, la reconversión de los dientes a su forma normal puede resultar costosa. En cuanto a otros países asiáticos, algunos se han negado completamente a seguir la moda yaeba, sumado a que en varios de estos se puede acceder más fácil a la ortodoncia, y otros conocen esta moda, pero no le dan tanta relevancia. Así que Japón sigue siendo el país donde yaeba es más popular. Actualmente la moda del yaeba ha disminuido, pero sigue siendo del gusto de algunos. El ortodoncista Yuki Miyahima opina que los japoneses durante mucho tiempo han sido muy tolerantes con la forma que tienen sus dientes, y cree que esto se debe a sus costumbres dentales a través de la historia. Durante el periodo Edo, las mujeres solían ennegrecer sus dientes, costumbre conocida como Ohaguro, y que era una muestra de estatus. Entre las razones de su uso está el hecho de que ocultaba el color amarillo de los dientes y lo torcidos que estos podían estar. La costumbre de Ohaguro desapareció, y entre los cuidados dentales que se siguieron realizando, estaba el cepillar sus dientes con un polvo que contenía sal para mantener los dientes blancos y prevenir el mal aliento. Ya a medida que pasaron las décadas, las personas simplemente se acostumbraron a la mala alineación de sus dientes. El ortodoncista también comenta que la razón por la que los japoneses parecen tener más probabilidades de tener yaeva se debe a su dieta, que suele estar compuesta por alimentos blandos, y que hace que las mandíbulas de los japoneses sean naturalmente más pequeñas que las de los occidentales, lo que causa que los dientes no tengan el espacio suficiente. Pero se alegra de que actualmente son cada vez más los japoneses, sobre todo los jóvenes, que acudan a corregir sus dientes, no solo por algo estético, sino en busca de mejorar su salud e incluso su pronunciación. Después de que el yaeva se volviera tan popular, no fue nada raro que empezara a aparecer en personajes de anime y manga, quienes comenzaron a lucir un pequeño colmillo en el borde de la boca. Por lo general, este diente que sobresale, busca darle al personaje un carácter tierno, adorable, travieso o incluso un poco malvado. Y al igual que para muchos, el yaeva es adorable en las personas, también se convirtió en la característica encantadora de varios personajes. Algo curioso es que muchas personas que no conocían la moda yaeva, en un principio pensaban que los personajes que tenían este pequeño colmillo, eran vampiros. La verdad, son varias las razones y opiniones que se dan sobre el gusto de los japoneses por esta moda en la estética de los dientes. La razón más aceptada, tanto por hombres como por mujeres, es el hecho de que esta característica da una apariencia adorable y linda. También dicen que a algunos hombres japoneses les atraen las mujeres con yaeva, ya que estas no dan una imagen imponente y por el contrario lucen más accesibles. Otra razón es que también están aquellos japoneses que son simplemente indiferentes al yaeva y les da lo mismo si lo tienen o no. Para otros, la aceptación del yaeva va más por el lado económico, pues aunque muchos son conscientes de que sus dientes podrían verse mejor con la ayuda de la ortodoncia u otros procedimientos, también son conscientes de lo costoso que sería. En Japón puede estar entre los $4,000 y $8,000 dólares, razón por la que no es fácil que puedan acceder a este servicio. Y por último, están aquellos que ven en el yaeva el gusto y la aceptación por una apariencia natural, sumado a un sentido de identidad japonés. En Japón existen varias personas quienes consideran que los dientes dobles o yaeva, más que una moda pasajera, son parte de una identidad y una cultura que deben preservar. Para ellos, el hecho de ser reconocidos por esta característica, que ha estado presente a través del tiempo en su historia, es motivo de orgullo de su cultura japonesa. Por esto es que ven con cierto disgusto la forma como algunos medios extranjeros ridiculizan el yaeva y también lamentan que la influencia de la estética occidental ha causado que la cultura yaeva esté disminuyendo poco a poco, pues cada vez es más común que celebridades que en el pasado fueron reconocidas por tener estos característicos dientes decidan corregirlos. Un caso reciente es el de Mihi Suzuno, integrante del grupo Nisiyu, quien tenía diente doble e incluso era reconocida por su yaeva, pero antes de su debut con el grupo, se sometió a una corrección de sus dientes, procedimiento que eliminó su yaeva. Después de esto, fueron varios los fanáticos que se sintieron tristes y que en redes sociales comentaban. Mihi Chan era absolutamente linda antes de corregir sus dientes. Mihi Chan todavía era lo suficientemente linda, pero yaeva era lindo. Por el momento me siento sola cuando me pregunto si todos usarán cerámica o cambiarán sus dientes. Los dientes delanteros de Mihi Chan y sus dientes dobles eran preciosos. En cuanto a la ortodoncia, los que están a favor del yaeva opinan que si es un asunto de salud, es normal que se hagan dichas correcciones dentales, pero se oponen a que se realicen dichos cambios solo por imitar otra cultura. A pesar de lo anterior, ellos respetan a aquellos que deciden eliminar su yaeva, pero aún tratan de dar a conocer y proteger la cultura yaeva. Para ellos, este es un punto de encanto que puede ser un poco complejo de aceptar, así que su idea principal es ayudar a que hombres y mujeres puedan sonreír con confianza. Para ellos, el yaeva es una demostración de amor por las imperfecciones y lo relacionan con el término estético japonés o abisabi, hallar belleza en la imperfección. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!